Un día, en Little Specholandia, sucedió esto. Ya es muy temprano. Hay que levantarse. Ay, miren. Cristal, ven a hacerle la leche a los niños. Sí, ahora va. Clavé a mi esposa toda la noche con mis espinas. Bueno, no estamos hablando de tus espinas, estamos hablando de la leche de los niños. Vamos a ver. No tenemos leche. Bueno, ni por tanto, no le daremos nada. Bueno, llamemos a nuestros esposos. Joe, baja inmediatamente. ¡Cali, estoy muy cansado! Ay, yo aquí estoy. Anda a ver a los niños, se van a poner a ir. Anda con Kevin. ¡Kevin! ¡Baja! Vamos. Y vamos. Me cayó el suelo, me cayó a mí. Una así. ¿Viste? Sí, me hizo una pelusa. Después te lo vi que la pegué, pero no sé si cayó, subió. Una vez... Estos parecen pulgas, nuestros hijos. Una vez, se me metió uno al pantalón y lo aplasté pensando que era una pulga. Bueno. No importa. Hagamos la... Hagamos la comida. ¡Ay! Camila, hermana. Camila. ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Qué pasa! Vamos a buscar a Rodrigo y a Aranza porque ya vamos a comer. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, pero... Gracias. Ahora te doy una fecha a la fecha que se cayó o tú. ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Vamos! ¡Totok! ¿Quién es? Somos nosotros. Ok. Pues, hablo al tío. Hola. ¿Los vienen a invitar a su casa? Sí. ¡Ay! Se me quedó atrapada una pata. Vamos. Johnny, no te quedes drás. ¡Au! ¡Au! ¡Ups! ¡Ups! Los niños están durmiendo. Sí, como siempre. Los tíos siempre están fumando en el patio. ¡Ups! El niño aparecieron encima de la mesa. ¡Qué raro! Hola, tía. Hola, tíos. ¿Me deja ir al baño? Sí, obvio. Demasiado. No tengo que ver lo bonito que está aquí. Iré contigo, pero te esperaré en el balcón. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? No sé. Voy a ver el globo de patio. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué eres cochino? No, pero... Es que... Yo no soy... No, miren. Salió un olor fétido. Ok. Mira, mi Dios. A ver, mi mamá. El segundo tomo viene. Después. Adiós. Gracias por esto. Adiós.